¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal y en este vídeo veremos puertas lógicas. En este vídeo en específico vamos a ver la puerta lógica AND, que es característica por hacer una multiplicación lógica, que ya lo veremos en álgebra booleana y esos vídeos se los dejo en la caja de información abajo. Bueno, pues una puerta lógica AND, aparte de hacer una multiplicación lógica que ahorita veremos con su tabla de verdad, es una puerta llamada básica y ésta, a diferencia de la que ya vimos que es el inversor, tiene 2 o más entradas, el mínimo de entradas es 2 y ahí puede irse a infinidad de entradas dependiendo cuántas utilicemos y bueno este es el símbolo para representar la puerta lógica AND, que tiene dos entradas, la primera entrada va a ser A y la segunda entrada va a ser B, éste lo hicimos para dos entradas pero recuerden que se pueden más de dos y el mínimo es 2, por eso vamos a ocupar este símbolo que es el más usado y bueno tiene una única salida, que va a ser X, ahora recuerden que puede tener muchas entradas pero siempre va a tener una única salida y bueno este es el símbolo que vamos a ocupar en el canal, pero también tenemos el símbolo rectangular, que es el que está del otro lado, este símbolo rectangular también representa a la puerta lógica AND, y va a ser un rectángulo donde va a tener dos entradas de igual manera, una entrada que llamaremos A y una entrada que llamaremos B y una única salida que va a ser X, para diferenciar estas puertas lógicas con simbología rectangular, vamos a poner un ampersand dentro, que esto va a simbolizar que es la puerta lógica AND. Y bueno ahora pasemos a la tabla de verdad, esta tabla de verdad recordemos que vamos a tener como alto el 1 y como bajo el 0, recuerden que para todos estos circuitos lógicos vamos a ocupar el sistema binario, donde sólo se pueden ocupar ceros y unos y el 1 representa el nivel alto y 0 representa el nivel bajo, ahora sí, tenemos entradas y salidas, vamos a hacer la tabla de verdad más común de la compuerta AND, que es para dos entradas, por lo tanto en la entrada vamos a poner A y B y como única salida vamos a poner X. Bien, de este modo como sólo tenemos dos entradas y sólo tenemos la posibilidad de escribir alto o bajo, vamos a hacer combinaciones de 0 y 1, cuando las dos entradas sean 0, cuando una sea 0 y la otra 1 y cuando las dos sean 1, etc. Todas las combinaciones posibles para las dos entradas les escribiremos aquí abajo, estas son las combinaciones posibles, cuando la entrada A sea 0 y la B también sea 0, cuando la entrada A sea 0 y la B sea 1 y así A va a valer 1 y B es 0, y cuando las dos valgan 1, es decir, el nivel alto. Bueno, pues la tabla de verdad nos dice lo siguiente, que a la salida vamos a tener, si las dos entradas son 0, a la salida vamos a tener 0, si una de las entradas es 0 y la otra 1, vamos a tener 0 a la salida, si tenemos una entrada 1 y otra 0, va a ser 0, y únicamente cuando las dos entradas sean iguales a alto, es decir, a 1, entonces la salida va a ser 1, y ahora la razón por qué esta puerta lógica AND se llame multiplicación lógica, es porque hace esto, esta compuerta nos permite representar una multiplicación lógica, esto nos quiere decir que si por ejemplo quisiéramos multiplicar ambas entradas, tendríamos a la salida un cierto resultado, vean, así 0x0 nos da 0, 0x1 nos da 0, 1x0 nos da 0, y sólo 1x1 nos va a dar 1. Esta es una manera muy fácil de aprenderte la tabla de verdad de la puerta lógica AND, y de entenderla un poquito más. Ahora hagamos una representación para que vean un poquito más cómo es que funciona esta puerta AND. Aquí dibujé 4 puertas lógicas AND, 2 de este lado y 2 de allá, para representar toda la tabla de verdad, entonces tenemos que estas dos entradas van a ser A y B, por lo tanto vamos a tener A y B, A y B, A y B y A y B, y tiene una salida x que va a ser esta, que en este caso sería esta, esta y las otras dos. Entonces escribamos si es alto y bajo para cada una de nuestras puertas lógicas, así están. Para nuestra primera puerta lógica AND, vamos a tener a la entrada A 0 y a la entrada B 0, entonces si lo hacemos como lo aprendimos por multiplicación lógica, vamos a hacer la multiplicación de las dos entradas, 0 por 0 nos va a dar 0, por lo tanto a la salida vamos a tener 0. Ahora el siguiente, si a la entrada A tenemos 1 y a la entrada B tenemos 0, hacemos la multiplicación lógica, 1 por 0 nos va a dar 0, por lo tanto en x que es nuestra salida, vamos a volver a tener un 0. Ahora, si en la entrada A tenemos 0 y a la entrada B tenemos 1, hacemos la multiplicación lógica, 0 por 1 nos va a dar 0, escribimos 0 en la salida que es x, y después si tenemos a la entrada A 1 y a la entrada B 1, entonces a la salida que es x, vamos a tener la multiplicación lógica, 1 por 1 nos va a dar 1, entonces escribimos a la salida x, 1, y si checamos con la tabla de verdad, si este es A y este es B, entonces A sería 0, tenemos estas dos posibilidades y B es 0, por lo tanto nos quedaría que es la primera, 0, 0 a la entrada vamos a tener como salida 0, y tenemos el 0. Ahora para el siguiente, tenemos que A va a ser 1 y B va a ser 0, buscamos esto, A1 lo encontramos aquí y B es 0, lo tenemos aquí, 1 y 0, que nos dice que a la salida vamos a tener 0, entonces está bien, y hacemos lo mismo con las últimas dos, de este lado tenemos que A es 0 y B es 1, entonces buscamos A 0 y B 1, que es la segunda, y tenemos que a la salida es 0, y tenemos 0 allá, entonces lo hicimos muy bien, y por último tenemos la puerta lógica, donde a la entrada A y a la entrada B es 1, que es nuestro último caso, A1 y B1, a la salida vamos a tener 1, y así fue como lo obtuvimos, S1. De este modo queda comprobado nuestra puerta lógica, dada las entradas A y B. Ahora bien, para entender bien este concepto, recuerden que el alto y el bajo representan ciento nivel de voltaje, en un caso ideal, si tuviéramos un circuito alambrado, el bajo cero nos daría 0V, y el alto, normalmente por ejemplo en protoboard, nos da 5V, que es lo que se maneja, por lo tanto, a la entrada vamos a tener 0V, 0V, en este caso 5V, y aquí 0V, dependiendo de cuánto sea tu nivel de entrada, en alto o en bajo, y así es como permitimos hacer varias funciones en circuitos digitales, que pronto veremos ejercicios de aplicación de estas puertas lógicas, por mientras espero haya quedado claro esta puerta lógica AND, las demás puertas se las dejaré en otros videos, que se los dejo en la caja de información abajo como siempre. Espero les haya gustado y servido mucho este video, si fue así no olviden darle like al video, y suscribirse al canal que me ayudan muchísimo con eso, nos vemos en el siguiente video amigos, bye!